¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Claudia Solano, soy coordinadora del Departamento de Gestión de Calidad en PROM Perú, dentro de la Dirección de Exportaciones. Y de hecho soy la tercera y la última para poder exponer en este bloque tan interesante sobre lo que significan las oportunidades comerciales para este bloque llamado EFTA. Mis compañeras ya les han hablado de varios aspectos bastante relevantes y lo que creo que voy a hacer es más que complementar algo de la información sobre los requisitos muy particulares que podrían tener algunos productos. Ya sabemos entonces quiénes forman el EFTA, qué países, que son cuatro. Tenemos claro dónde están ubicados, tenemos claro cuáles son las oportunidades comerciales, qué es lo que le están comprando al país, qué es lo que más están demandando, cuál es el perfil del consumidor. E inclusive también hemos recibido la información de Carol en relación a cómo se debe manejar toda la logística, algo de costos, tiempos, para tomar en consideración al momento de decidir qué producto vamos a exportar. Ahora yo les voy a hablar un poquito más. Si bien Carol lo abordó, voy a incorporar un poquito más de información sobre estos requisitos particulares que pueden tener los productos del ser exportados a estos países. Bueno, y seguramente lo han dicho en las dos presentaciones anteriores, es una comunidad económica regional, no pertenecen a la comunidad europea, es un bloque diferente. Está conformado por Noruega, Liechtenstein, Suiza e Islandia. Sin embargo, sí, los países miembros del EFTA, por estar ubicados en Europa, también forman parte de un espacio económico europeo, que de manera abreviada es el EEE. ¿Y qué significa el ser parte de este espacio económico europeo? Que ellos comparten también y reconocen ciertas normativas que tiene la Unión Europea. Bueno, entonces, se van a dar varios casos en los cuales la normativa que está establecida en la Unión Europea también aplica para varios de estos países miembros de la EFTA. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Inclusive, hasta en el caso de los reportes de rechazos de embarques o detenciones de embarques por incumplimiento de alguna regulación que tiene la Unión Europea denominado sistema RASF, que es un reporte de alertas de alimentos y piensos rechazados, también incluye los rechazos que puedan ser detectados en estos cuatro países miembros del EFTA. Entonces, esto como parte del poder también, estando en un mismo continente, poder bloquear o proteger sus barreras, poder proteger sus países frente a incumplimientos normativos, normativos, regulatorios, pues que impliquen al final, en el caso de los alimentos, por ejemplo, o causen algún daño a la salud de las personas. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, este bloque del EFTA tiene 20 ya tratados de libre comercio negociados con 28 países. Uno de ellos es el nuestro, por supuesto. Y podemos ver su ubicación. Claro, les comentaba, naturalmente y particularmente con Suisse, Liechtenstein, no tienen salida al mar. Entonces, la logística se vuelve un poquito más compleja. Entonces, hay que tomar las consideraciones del caso porque no va a ser un único transporte, digamos, la vía de llegar, la forma en que se va a enviar la carga. No necesariamente podría ser un marítimo sumado con un terrestre o un aéreo, que podría ser bastante costoso dependiendo del producto. Entonces, tendrían que evaluarlo. Noruega, Islandia, bueno, Islandia está bastante alejado. Este espacio económico europeo que les mencionaba, que tienen en realidad tres países, o sea, el único que no es parte de este espacio económico es Suiza, tiene por objeto reforzar las relaciones económicas y comerciales de este bloque con la Comunidad Europea. Se extiende parcialmente a cuatro libertades, a lo que han negociado, lo que de alguna manera comparten, es en relación a lo que es mercancías, personas, servicios y capitales. No constituye un mercado sin fronteras ni una unión aduanera. Y el acuerdo no es aplicable a productos agrícolas y pesqueros. Ya que estos han sido negociados, inclusive con estos países del EFTA, con acuerdos específicos. En el caso de Islandia, uno de sus principales productos de comercio, bueno, la principal producción que pueden tener es la producción pesquera. Lo mismo Noruega también tiene un sector pesquero bastante fuerte. Entonces, este tema pesquero o el agrícola, en el caso también de estos países sumados con Suiza y Liechtenstein, han sido ya negociados de una manera específica. ¿Y qué significa? Que podrían tener ciertas cuotas de importación o algunos requisitos muy particulares. Los requisitos de importación en general los comentó Carol Flores, el control de aduanas con toda la documentación respectiva, el certificado de origen que es muy importante y que lo pueden gestionar principalmente en las cámaras de comercio. Un posible control y verificación del origen, como en todos los países. No se hace una verificación física al 100%, sino aleatoria, dependiendo del producto que vayas a enviar e inclusive algunos países miembros de la EFTA, y lo vamos a ver más adelante, solicitan que se notifique previamente la carga que se va a enviar con la finalidad de que ellos decidan si se va a requerir de inspección o no. Entonces, esto también lo tenemos que tomar en consideración. Los requisitos establecidos por la Unión Europea, como les mencionaba, por ser miembros de este espacio económico europeo. Y al igual que la mayor parte de los países en el mundo, existe un reconocimiento a los acuerdos internacionales establecidos en la Organización Mundial del Comercio, como miembros que son. Y en el caso particular del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias para alimentos y obstáculos técnicos al comercio para otros productos. En relación a Suiza, a ver algunas particularidades. Bueno, el arancel en realidad está armonizado con el, le llaman TARIC europeo, y significa que en realidad es el código armonizado internacional. Los seis primeros dígitos son iguales al código internacional. Y los, tanto el séptimo y el octavo dígito tienen una subdivisión propia. O sea, tienen alguna particularidad. Entonces, hay que revisar exactamente cuál es la partidaria arancelaria para ese país. Aplica los derechos de aduana sobre el peso bruto, a diferencia del sistema sobre el valor, como nosotros lo manejamos. Esto es sobre la base del peso bruto, incluido el peso de lo que significa el embalaje y el envase. Este es un promedio muy general. De hecho, habría que revisar la partidaria arancelaria particular, pero se dice que el promedio de arancel para ese país está alrededor del 6,5%. Los principales productos que estamos exportando, de hecho, ingresan con arancel cero. Entre ellos, el mango, el espárrago, los tops de pelo de alpaca y la goma de tara. Todos estos productos hoy están ingresando con arancel cero a Suiza. Entonces, no nos tendríamos que preocupar en este caso tanto por el arancel, sino más bien por los requisitos particulares que pueda tener si es que es un alimento o si es que es un textil. En el caso de ser un alimento, si es fresco, necesitaría un certificado fitosanitario. Y para eso siempre recomendamos revisar la página web del CENASA, que precisa detalles sobre lo que debe contener este certificado fitosanitario. Para el caso de Suiza, ningún producto fresco le están exigiendo algún tratamiento cuarentenario particular que sea parte del certificado fitosanitario. Sin embargo, sí, la gestión convencional del certificado fitosanitario se tiene que dar, que es la inspección tanto en el campo, la inspección en el packing, hasta la inspección antes de la salida del producto, que termina con el cerrar los precintos de seguridad del contenedor, que no deben de ser abiertos por nada del mundo hasta que llegue al país de destino. El sanitario, en el caso de los productos procesados, que se gestiona dependiendo de si es un producto pesquero en el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera, San y Pez, o si es de los otros alimentos procesados, en DIGESA, en la Dirección General de Salud Ambiental. Los estándares de Suiza son iguales a los de la Unión Europea, que hay un reconocimiento a sus normativas, con una excepción que sí hay que tomar bastante en consideración para el caso de los alimentos frescos, que son los límites máximos de residuos de pesticidas. Que, de hecho, cuando uno va a exportar alimentos frescos, este es uno de los requisitos más importantes que tienes que tomar en consideración, porque no todos los países tienen los mismos pesticidas autorizados para aplicar al cultivo, ni los mismos límites. Entonces, aquí sí, Suiza particularmente tiene algunos pesticidas diferentes a los de la Unión Europea. Entonces, eso sí habría que revisarlo. Y dónde se contempla mayor información sobre este listado de pesticidas, en el link que ustedes pueden apreciar en la parte inferior de esta presentación, que va a estar disponible para todos ustedes a través del portal CISEX. Entiendo que a partir de mañana podrían complementar la búsqueda, particularizando sobre el alimento fresco que sea de su interés. La regulación de alimentos, etiquetado y empaque, es igual a la de la Unión Europea, como les decía, con excepción de los límites máximos. En el etiquetado, y lo mencionó Carol, también el tema del idioma. Otro idioma, particularmente para Suiza, se debe precisar el nombre del productor en alemán, francés o italiano. O sea, uno podría pensar que el inglés, que es el idioma internacional, podría ser considerado en esta etiqueta, pero la particularidad de Suiza es que debe estar el etiquetado en alemán, francés o italiano. Bueno, otro idioma, pues podría significar un rechazo del producto. País de origen, fecha de vencimiento, entre otros que ya están normados en la normativa de la Unión Europea. En Suiza se prohíbe la importación, exportación y tránsito de ciertos bienes y productos, que son las mercancías prohibidas, pero igual están también en este mayor detalle en estos links. ¿Qué tenemos en relación a Noruega? Bueno, al igual, para el caso de los alimentos certificados sanitarios, fitosanitarios, para el caso de los textiles, la normativa europea, sobre etiquetados, sobre límites máximos que podría tener de metales, dependiendo del tipo de prenda que pueda darse, inclusive también si es para niños, porque hay normativa para el caso de las prendas de vestir que van a ser usadas por niños, o los juguetes, que no es un segmento en el cual, digamos, seamos aún muy representativos, pero se exportan, sí se exportan ciertas artesanías que están dirigidas a este segmento de mercado, y hay que tener mucho cuidado con los límites máximos de ciertos metales que podrían tener estos juguetes. ¿Por qué? Porque los niños normalmente no solo juegan, sino suelen dar suelo a la boca, entonces los químicos que podrían tener tendrían que estar autorizados, y dentro de los límites permisibles, por supuesto. Los productos deben estar etiquetados, y aquí una precisión también, en noruego, sueco o danés. Nuevamente, tienen una especificación muy particular para lo que es en qué idioma debes etiquetar el producto. Noruega reconoce, sí, a diferencia de Suiza, los límites máximos de residuos que tiene la Unión Europea. Y para esto ya la búsqueda nos hace muy compleja, porque sí la Unión Europea tiene una página web a la que ustedes pueden acceder a través de nuestro portal CISEX, dentro del menú principal en la opción regulaciones, donde tanto por país como por producto, simplemente es una búsqueda bastante sencilla, seleccionan país, producto, y les sale toda la lista de los pesticidas autorizados y los límites máximos de residuos que puede tener el alimento. Todos los embarques de terceros países, es decir, que no estén en la EFTA ni en la Unión Europea, deben ser notificados, para el caso noruega, a la Norway Food Safety Authority, que es la Autoridad Sanitaria Noruega, la Autoridad Sanitaria, 24 horas antes de la llegada de la carga. Y ciertas frutas y hortalizas están exentas, sin embargo, en el caso de nuestros productos, sí todos deben ser, por lo que revisan la lista, notificados 24 horas antes de la llegada de la carga a Noruega. Para el caso de exportación de productos de origen animal, se deberá notificar inclusive vía un programa, un sistema que se llama TRACES en Europa, y para productos de origen no animal, a través de un sistema que es, bueno, está en noruego, pero te lleva a una información donde tienes que notificar efectivamente la carga y te dirige a la página web de la Autoridad Sanitaria Noruega, a este Norway Food Safety Authority que les mencionaba. Islandia, nos vamos más al norte. Reconocen todas las regulaciones de la Unión Europea, con excepción del sector pesca, y esto es bastante particular, naturalmente, porque la fortaleza que tiene en ese país, el sector más importante que tiene en ese país es el sector pesca. El importador deberá remitir a aduanas en Islandia los documentos de importación, para lo cual tiene hasta tres meses desde la fecha de arribo del embarque. Como lo mencionó también Carol, se hablan en estos países de licencias de importación, y el importador tiene que estar gestionando bastantes trámites con anticipación. En algunos casos, inclusive, tienen que registrarse como importadores autorizados. Entonces, todos estos trámites, una vez que ustedes tengan interés en exportar a estos países, los compradores deben de gestionar, deben de realizar estos trámites en su país, antes de gestionar la compra de algún producto del extranjero. Los documentos deberán enviarse al director de aduanas del distrito, donde se realiza el ingreso de la carga. Y esta es una precisión, y esta gestión la tiene que hacer, como les decía, el importador. Y los documentos a entregar, los convencionales, la factura comercial, el conocimiento de embarque, el certificado de origen, y si es un alimento, el certificado sanitario, fitosanitario, dependiendo. Es poco común que te pidan sanitario y fitosanitario. He visto que algunos, en el caso de algunos compradores, podría ser algún procesado, que alguna vez lo vi para Europa, que pedían para la esparraba en conserva el sanitario y además el fito, pero en realidad si es fresco es solo fitosanitario y si es procesado con el certificado sanitario es suficiente. Entonces, es uno o es otro. Finalmente, esta página web que ustedes pueden visualizar en la pantalla, les brinda información actualizada sobre las últimas actualizaciones que se puedan estar dando en relación a modificaciones, a los límites máximos de residuos de pesticidas. Y es que en estos temas normativos es bueno siempre estar actualizándonos con información. Algunos países semestralmente actualizan sus normativas sobre los límites máximos de residuos de pesticidas. Significa que si tenemos información del año pasado y queremos exportar este año, podría ser que algún pesticida que pensábamos está autorizado para Europa, este año ya no lo esté. Entonces, lleva así siempre a acceder a estas fuentes oficiales frecuentemente para revisar si ha habido alguna modificación. Y de hecho, esta información que les coloco allí suele ser una página bastante reconocida donde les puede ir informando sobre las últimas actualizaciones en relación a lo que se llama MRLs, maximum residue levels o LMRs en español, límites máximos de residuos de pesticidas. Y aquí lo que están publicando son todas estas actualizaciones en todo lo que es el bloque europeo. Y como pueden apreciar, hubo una actualización, si ustedes ven, junio, cuatro actualizaciones en junio, una en mayo. Entonces, pueden ser bastante frecuentes. Y finalmente, mercado más chiquitito, ¿no? País bastante pequeño, poco conocido, pero forma parte también del EFTA, naturalmente, el Liechtenstein. Y aquí sí reconocen, sí están muy ligados a todo lo que tenga la normativa suiza, por la cercanía que tienen y también los idiomas, los mismos idiomas que se manejan en estos dos países. El certificado de origen, naturalmente, el sanitario fitosanitario y consideraciones de etiquetado tal cual las pide Suiza, en los idiomas que les había dicho, alemán, francés o italiano. Con estas precisiones, entonces, se podría exportar a Liechtenstein. Esta es la última diapositiva que tengo. Lo que quería mostrarles acá es este sistema que tiene la Unión Europea y EFTA, que es el sistema de alerta de rechazos para alimentos y piensos de países, bueno, de países miembros de la Unión Europea y EFTA, ¿no? Es de acceso al público en general. De hecho, lo que hice fue hacer una búsqueda sobre cuántos rechazos podrían haber tenido las exportaciones peruanas a estos cuatro países miembros del EFTA, ¿no? En los últimos años, en los últimos tres, cuatro años. Y lo que pude reportar fueron dos, ¿no? Una notificada por Noruega en el año 2014, clasificada como una detención para ser atendida, donde, ¿qué significa information for attention? Que han detectado algo en ese mismo país y que requiere mayor información porque consideran que algo no se está cumpliendo, ¿no? Lo que se menciona en el asunto es una sustancia prohibida, ¿no? Hexaclorobenzeno, por encima del límite permitido. Entonces, por eso les decía, los límites máximos de residuos es importante tenerlo siempre en consideración. En harina de pescado de Perú, que llegó a través de Alemania. Está en la categoría de alimentos para animales, ¿no? Pienzos y aquí estaban evaluando, y cuando ya se ve el detalle, pues hicieron unas contramuestras para verificar en destino con métodos, ¿no? De ensayo acreditados a nivel internacional para determinar o esclarecer si efectivamente se excedían los límites, ¿no? De acuerdo a la normativa que ya tienen en Europa. Y esta sí es una alerta. Y una alerta sí es Risk Decision Serious. Entonces, muchas veces implica la incineración de la carga cuando ya está considerado como una alerta seria. Porque serio significa que ya no es apto para el consumo humano. Entonces, este tipo de incumplimientos no son ni siquiera sujetos a una reexportación. Porque ya el producto puede causar daño a la salud de las personas, ¿no? Y a qué nos referimos. Fue notificado por Suiza este año, en el 2016. Ocratoxina A, que es una micotoxina cancerígena, que se encuentra en algunos granos. Al parecer, por encima del límite permitido, en partes por billón. Y que se detectó en lo que vendría a ser un tree nut, en castañas, no es eso, ¿no? En harinas de Perú que vino a través de España. Naturalmente, como decía Carol, inclusive también no es que llega directamente de Perú, ¿no? Sino normalmente ingresa a través de otros países. Pero igual, cuando se hace la trazabilidad, se detecta el origen, ¿no? Y el origen de ese producto era Perú. Está en la categoría de hierbas y especies. Y ha sido considerado como un rechazo serio, grave. Entonces, ¿por qué les pongo esto aquí al final? Porque es importante cumplir todas las normativas que pueden establecer los países. Tanto los países de destino, al que pretendemos exportar. Y al país de origen. Porque no podemos desligarnos también de nuestras normativas nacionales. Entonces, tenemos dos elementos. Cumplir la normativa nacional más la que nos pide el mercado de destino. Para no tener inconvenientes de detenciones o rechazos. Porque al final esto causa un daño a la imagen de ustedes como empresa. Un daño a la imagen del país. Serios daños económicos. Posiblemente, sobre todo, para los que comenzamos con algún emprendimiento, ¿no? Entonces, puede ser que hagamos algún, tengamos algún crédito, que es lo que comúnmente se podría hacer. Y que luego, imagínense, termine en un rechazo considerado serio y que implique una incineración de la carga. Pues, obviamente, son lías mayores, ¿no? Entonces, tenemos que tomar previamente en conocimiento esta información para cumplirla y evitar estas detenciones o rechazos. Recuerden también que esta información que yo les he brindado sobre los requisitos no son obstáculos al comercio. Si no son normativas establecidas con una finalidad, que es proteger la seguridad de las personas, ¿no? Proteger la salud de las personas. Entonces, tienen que ser cumplidas de manera obligatoria. Ahora, si adicionalmente el consumidor o el cliente suyo les puede pedir que tenga cierta presentación, que tenga un empaque ideal, que tenga cierto color, que venga con un lacito, etcétera, ya son requisitos complementarios de calidad, ¿no? Pero esta parte normativa obligatoria que puede causar daño a las personas, esta sí no es negociable. Este tipo de requisitos sí deben de ser cumplidos por todos aquellos que quieren exportar cualquier tipo de bien. Entonces, hasta ahí mi presentación y creo que va a haber un bloque de preguntas. Muchas gracias.